Música 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 la huistlampa, ingaya en Quetzalcóatl, o ante Tlalmanilí, Apopoxcopali, Sosona Huehuac, Sosona Tecocoli, Sosona Yakashki, Cuanto Yolomia, pedimos permiso al rumbo del oriente, lugar y casa del señor serpiente emplumada, ofrendando al venerable humo de copal, toque del tambor, toque del caracol, toque de la zonaja, y nuestros corazones vibrantes. Here we come! 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 ausente en este momento, sin embargo pues bueno, también es partícipe de esta ofrenda el compañero que está ahí también José Luis, parte del Consejo Nacional Mexicano, el compañero aquí presente también Armando, su servidor Jaime Garciato Chihuit, promotor cultural de la zona arqueológica de Cholula hoy reconozco pues aquí a los gobernadores que en esta sinergia tan padre que pudimos hacer, que no fue una labor fácil, no fue una labor muy este, no fue una labor tan 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 simple tuvimos que pasar por varios obstáculos hoy les agradezco a ustedes dos al Consejo Nacional Mexicano de Culturas Indígenas y Afromexicanos y pues el reconocimiento para ustedes dos para todo el consejo de verdad, muchísimas muchísimas gracias, de parte de los trabajadores de la zona arqueológica de Cholula, de parte del Museo Regional de Puebla, reciban por favor este presente que es para ustedes y de verdad pues estoy eternamente agradecido, no va a ser el primer año esperemos que sean los próximos años traigo también la voz de los compañeros de la zona arqueológica de Cholula les agradece mucho también por hacer este tipo de eventos a nombre del administrador Martín Sánchez, igual agradecido con ustedes bueno, que les puedo decir todos estamos agradecidos, en especial su servidor Jaime Garciato Chihuit, promotor cultural de la zona arqueológica de Cholula Arrigo councilor yтя veel a la zona arqueológica de Cholula y el ajúe linda leyes raíz de las páginas Gracias por ver el video. 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 Me cae que pocas veces te encuentras con gente valiosa, como diría una capitana que conocemos nosotros. Esa frase me gustó mucho de ella, gente valiosa. Porque no hay manera de explicarlo mejor. Y también agradecimiento a todos los miembros del consejo, todos los miembros del INAH, aunque no estén presentes. También hacerles extensivo el agradecimiento porque después de tantos años se volvió a usar un lugar sagrado para lo que es. Una tumba con su explanadita así es para esto, para una ofrenda y a la manera que ellos conocían. Imagínate cómo se sienten ahorita. Imagínense, de repente regresas a tu hogar y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos están volviendo a tomar las formas que tú conociste, que tú tanto amaste, que tanto respetaste y guardaste. Siéntanse orgullosos de estar aquí. Porque ellos están muy contentos. Y eso se vio en el primer día. Me sentí una energía muy hermosa a pesar de que al inicio había muchas cosas feas. Las rompimos. Rompimos esa burbuja de energía negativa que había y todo fue una armonía a partir de entonces. Y otro claro ejemplo, que donde se juntan adultos, ancianos y niños, dicen los abuelos que todo está bien. Cuando veas eso. Toda mi vida yo te he buscado, en este ritual yo te he encontrado. Toda mi vida yo te he buscado, en este ritual yo te he encontrado. En este ritual yo te he encontrado. Ya nací, ya nací. Cometeos. Cometeos. Pajón. Cometeos. 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 La suca matilía, la huizlampa, ingeñen que te alcohaz, o en ti tlalmanilía, popo xcopali, te son a yacaxi, te son a tecocoli, o en teyolome, la huizlampa, ¡Sí! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! La suca matilía, la huizlampa, y en tezcatlipoca, la huizlampa, la huizlampa, o en ti tlalmanilía, popo xcopali, te son a yacaxi, te son a tecocoli, o en teyolome, ¡Sí! ¡Mi huizlampa! ¡Ay! 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 Sur. Lampas. El agua. ¿Eso no es el cascual? ¡No te voy! ¡Móvete! ¡Cierra! ¡Ey, tonansi! ¡Tonansi! ¡Ey, tonansi! ¡Ey, tonansi! ¡Tonansi! ¡Ey, tonansi! ¡Y palermo guami no yolo casi! ¡Las socas mati tonansi! ¡Y palermo guami no yolo casi! ¡Las socas mati tonansi! ¡Ey, tonansi! ¡Tonansi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!